Estas son las 5 de Capital, la información más importante del día. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, declaró que ante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México tiene que estar preparado para una eventual salida. Un juez condenó 37 años de prisión al día del extinto y primer cártel que se originó en México, el de Guadalajara. Miguel Félix Gallardo, por los asesinatos de Enrique Kiki Camarena, agente de la DEA y del piloto mexicano Alfredo Zabala en 1985, sin embargo, fue absuelto por delitos contra la salud. El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, afirmó que si se hubiera atendido con oportunidad la observación técnica en el Paso Express de Cuernavaca, se habría evitado el accidente ocurrido. En el marco de su reunión con la Tercera Comisión, a la que dijo no estar obligado, sin embargo, asistió al llamado de los legisladores para hablar de la obra Paso Express, en donde se originó un socavón en el que murieron dos personas. El coordinador de la bancada del Partido Encuentro Social en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Carlos Candelaria, abrió un proceso administrativo en contra del director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Jorge Gaviño, esto por presuntos actos de nepotismo dentro de su administración. Candelaria explicó que le han llegado diferentes inconformidades referente al director general jurídico del Metro, Alberto Israel Sánchez, quien es presuntamente el cuñado de Gaviño Ambriz. Las 16 jefaturas delegacionales de la CDMX deberán presentar a la Comisión de Movilidad de la ALDEF, en un plazo no mayor a tres días hábiles, un informe del estado actual del transporte ilegal en su territorio, esto con el fin de mejorar las políticas públicas en materia de transporte. La Diputación de la ALDEF Permanente aprobó un punto de acuerdo presentado por la diputada perreísta Francis Pirín, en el que las 16 delegaciones están obligadas a rendir un informe actualizado de transporte irregular ante la falta de un padrón oficial del servicio de ciclotaxis. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales en la Comisión Tiempo Real. ¡Gracias! ¡Gracias!